escuelas de tiempo completo que se han sumado a este programa emprendido aquí en Nuevo León. Madres de familia denunciaron a las noticias inconsistencia en el sistema de turno completo en varios planteles de educación básica. Sandra Cantú, quien tiene a sus dos hijos en la primaria Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, dijo que en lo que va del ciclo escolar, en varias ocasiones, sin aviso, se ha dado la salida a los alumnos antes del horario acordado, pues no les dieron alimentos, como está establecido en este programa. Desgraciadamente, el día de ayer empezaron lo que era la semana con alimentos y no vino el lugar, la persona del comedor no vino a traer la comida. Por ese motivo, hoy se les encargó a los niños que trajeran doble lonche, por el mismo motivo que no nos trajeron lo del alimento. Otros padres de familia de la primaria Ford 40, constituyentes de 1857, que se ubica en Guadalupe, y de la Escuela Cuauhtémoc Villarreal Cirilo, en San Nicolás de los Garza, también reportaron la misma problemática. La señora Sandra Cantú dijo que desde que se implementó este sistema en el plantel de sus hijos, no ha sido constante el proveedor de alimentos, y ahora incluso les están pidiendo a las maestras que sean ellas quienes sirvan la comida y recojan los platos. Y ahora, desgraciadamente, dicen que no, que sean los maestros los que se encarguen de servir los alimentos a todos los niños. Entonces, para una maestra que tiene 35 alumnos en el salón, pues sí es difícil para la maestra, ella sola, tener que servirle a todos sus alumnos y darles el vasito de agua, el tenedor, servilleta, todo eso, y luego después de que terminen de comer, que ella también sea la misma persona encargada de limpiar mesas y recoger todo, pues sí es más pesado. La Secretaría de Educación anunció que en este ciclo escolar se sumaron 295 planteles al sistema de tiempo completo. Con estas cifras son ya 837 las escuelas con este tipo de turno. Con imágenes de Edgar Aguirre, Rox García, Noticieros Televisa.